En los últimos años hemos incrementado 11 los servicios de tratamiento oncológico en nuestra sanidad pública y estamos, sin duda alguna, poniendo en marcha los tratamientos más importantes de prevención para los cánceres más comunes, como es el plan de prevención del cáncer de mama y ahora pondremos el de cáncer de colon, por una empresa de gestión sanitaria que sigue siendo un hospital público, que sigue atendiendo a todos los vecinos, no de esta zona, sino de cualquier sitio de Madrid que quieran venir aquí, que lo hace con una extraordinaria calidad, como valoran todos los usuarios de este centro, y que lo hace de manera gratuita y con todas las prestaciones que puede recibirse en cualquier otro sitio de la importantísima red sanitaria de la Comunidad de Madrid. Hoy inauguramos este centro que ha supuesto un esfuerzo económico extraordinario para la propia empresa, que son 7 millones de euros, para dotarle de un equipamiento tecnológico que es, como nos ha explicado el doctor, el más avanzado que podemos encontrar en estos momentos en el mercado, para el mejor tratamiento de los pacientes que vienen aquí a recibir ese tratamiento de radioterapia para combatir esa enfermedad que hoy está tan presente entre nosotros como es el cáncer. ¡Gracias!